Está un reten federal y no le dijo a su gente Yo no permito que nadie venga a proponerme un trueque Porque el picante que ofrecen yo lo hago en mi molcajete Ese reten es camuco porque quieren darme piso Me lo dijo un pajarito, traiba un recado en el pico Lo que quieren es la plaza, quieren acabar conmigo La sangre ya me está ahogando y me cosquilla las manos Defenderemos la plaza que tanto nos ha costado Vamos a calar los cuerros que ante noche comerciamos Ay que bonitos balazos que silbaban en la sierra Los compañeros del tino corrieron como gacelas Dándole a Tino en el blanco muerto cayó en la vena Vale más morir peleando y no vivir humillados Tino nos dejó el ejemplo al defender su poblado Si supiera que su gente toda sería malogrado Quedó con su cuerno a un lado abrazándolo con fuerza Todos lo vieron peleando como perro de cadena No como otros que corrieron que hoy viven de la vergüenza